Bueno, seguimos en modo verano, que todavía queda verano por delante, aunque estamos ya en agosto, que es un mes maravilloso, en el que ya veis la afluencia de público que hay aquí en Puerto Banú, y mi querida amiga, mi querida Lucina, que nos va a hablar de cómo está yendo la temporada, que creo que viento en popa, ¿no? Sí, este año ha estado un año realmente especial, porque aquí está realmente mucha gente, aquí en Puerto Banú, y estamos muy contentos de ver este sitio muy bonito. Es un restaurante emblemático que tiene su clientela ya propia, ¿no? Sí, nosotros hacemos una comida casera, todo familiar, estamos mío, mi hermano, mi hija y todo lo staff italiano, y vamos a hacer siempre la comida como la hacemos nosotros en Italia, con produtos italianos, todo originales. Y un chiamano como tú lo haces, que te hemos visto hacer, elaborar la pasta. Que hacemos toda la pasta y chiamano, sí, sí. Hoy día no se trabaja así. No, no, pero aquí sí, aquí esta es una piccola isola italiana, donde hacemos toda la pasta casera, la comida casera, el pescado al sal, hacemos el pescado al horno, hacemos la paella este año, sí. Hacemos la paella con la langosta, con todo el pescado misto, con el carabinero, hacemos la paella un poquito más especial, pero es realmente un successo, insomma, está gustando mucho la gente. Los platos más demandados, diríamos que es uno de ellos, ¿no? Además de otros platos de carne. Hacemos la pasta con la trufa, que hacemos la forma de parmigiano muy larga, y esto nos vendemos muchísimo, porque le gusta mucho, porque tenemos tagliatelle y chiamano, y lo hacemos nosotros, no sé, y con la salsa de trufa, y con la trufa fresca arriba, es una cosa espetacular, es un gusto, también un gusto, realmente. Soy el único en pasta, en pizza que hace Angelo, maravillosa, finita, gruñiente, que buenísimo, pero en italiano no es solamente pizza y pasta, que hay carne, pescado, marisco. Sí, por esto que quiero explicar, que hacemos también mucha carne, hacemos solo miglio, hacemos todo el pescado, el lenguado, el lenguado a la muñeca, el lenguado a la horna, que son frescos y bellísimos, porque aquí tenemos este lenguado bastante largo, de 400 o 500 gr, pero son muy buenísimos, son realmente muy, muy buenos. Sí, variamos un poquito, porque la comida italiana no es solo pizza y pasta, como dices tú, es también otra cosa. Bueno, me encanta también este restaurante, una de las cosas también que anima mucho al cliente, el cliente cuando viene de veraneo, y cuando no está de veraneo, que vive aquí todo el año, quiere salir también a divertirse, a escuchar música, a bailar, y vosotros sois también pioneros en esto, porque hace años que hacéis las comidas, cenas temáticas, en invierno y en verano. Sí, tenemos acá, no todos los días, una vez a la semana, la música del vivo, donde se puede también un poquito bailar, escuchar música italiana, música cubana, música un poco internazionale. Tenemos con el violino, música clásica, depende un poquito de la semana, dentro de la semana, y tenemos anche un DJ con la console que hace música toda la semana, esta que pone la música italiana, no italiana, de discoteca, sí, un poquito mixta. Sábado, día 24 de agosto, tenéis una actuación de una pareja que son magníficos, os aconsejo que vengan a verla, os lo vayan a pasar fenomenal. Sí, en la música son cubanos, usan el saxofono, y en una voz cantan, que son magníficos. Cantan y se mueven con un ritmo cubano, son cubanos, ¿no? Sí, son cubanos, sí, sí, son cubanos. Son muy famosos aquí, porque anche a Starlight van, van a muchos sitios bonitos. Aquí está todo el año, bueno, en invierno los vemos mucho aquí también a actuar, ¿no? Te invito la próxima vez de venir aquí a verla. Estamos muy liados, pero que nos encanta tu gastronomía, nos encanta estar un rato contigo, tienes una clientela maravillosa, hace poco que fue el aniversario, más que estuvimos aquí, el aniversario. Sí, hemos hecho 20 años de trabajo aquí, de aniversario a junio, es un buen aniversario, insomma 20 años es mucho tiempo. Vivir aquí a l'estero, ¿no? Aparte que aquí es un sitio bellísimo, que nunca en toda Europa está un sitio más bonito de esto, ¿no? Porque es un paraíso de Marbella. Totalmente. Luisina, vamos a brindar porque haya otro, por lo menos 20 años más. Más, por lo menos, por lo menos, salud. Mi nombre, mi hay que seguro. Salud.